A la hora de interpretar una imagen SAR, la frecuencia o longitud de onda a la que se ha adquirido afecta significativamente al backscatter o sigma-node que vamos a ver. Aquí la longitud de onda es simplemente la velocidad de propagación, en este caso la velocidad de la luz, dividido entre la frecuencia. O sea que ambas están relacionadas inversamente proporcional una de la otra. La idea básica es que una onda electromagnética interactúa más con elementos que son del tamaño de su longitud de onda o mayores, mientras que para los elementos más pequeños que esta longitud de onda la interacción es mucho menor. Por lo tanto, si miramos un bosque o en general vegetación con unas frecuencias más altas, lo que equivale a longitudes de onda más cortas como banda C o banda X, lo que vamos a ver es que nuestra respuesta radar está básicamente relacionada con los elementos más pequeños, del orden de centímetros, como pueden ser las hojas, las ramas pequeñas, las agujas de los pinos, etc. En cambio, cuando miramos la misma escena con longitudes de onda más grandes, frecuencias más bajas como pueden ser banda P o banda L, del orden de varias decenas de centímetros, lo que vamos a obtener es una respuesta que depende más de las estructuras de tamaño mayor, como pueden ser ramas, tronco, etc. O tallos grandes de las plantas, etc. Esto tiene una aplicación directa en el uso de estos datos para un fin o otro fin. Por ejemplo, longitudes de onda más largas, como banda L o banda P, van a estar, en el caso del bosque, más relacionadas con los elementos de mayor tamaño, como las ramas, el tronco, etc., que son, a su vez, los que contienen la mayor parte de la biomasa. Por lo tanto, si nuestro objetivo es intentar estimar la biomasa del bosque o de la vegetación, las longitudes de onda largas no serán más útiles que las longitudes de onda cortas. En cambio, si lo que queremos es monitorizar agricultura o vegetación, en general, no tan grande, donde los elementos que nos podemos encontrar son de un tamaño más pequeño y queremos tener sensibilidad a los cambios en estos pequeños elementos, tendremos que irnos a frecuencias más altas, como banda C o banda X. La frecuencia también tiene un efecto en términos de la penetración en esta vegetación. En longitudes de onda largas, como banda L o banda P, como tenemos menos escáteres en nuestra capa de vegetación, vamos a ser capaces de penetrar mejor y ver el suelo o la respuesta que hay detrás de la vegetación. En cambio, si nos vamos a frecuencias más altas, como banda C, vamos a ver una parte menor de la vegetación y vamos a perder gran parte de la respuesta del suelo y en banda X vamos a ver probablemente solo la parte superior del bosque o de esta vegetación.